El Comité Nacional de Cooperativas pidió al Presidente de la República que nombre al Presidente Ejecutivo y Representante Legal del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP. Dicen que al menos 75 asociaciones cooperativas se están viendo afectadas en su normal funcionamiento. Siendo realistas, por ahí andan por 75 cooperativas las afectadas a este día, pero en la medida que se prolongue esto podrían ir aumentando el número y en consecuencia el normal funcionamiento del cooperativismo en El Salvador. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que respetuosamente el señor Presidente haga el nombramiento de la persona idónea para que pueda llevar a cabo lo que es la regulación en el ente rector, el INSAFOCOOP. Agregan que varios procedimientos legales así como créditos se han detenido debido a la falta de este nombramiento.